Náhuete enganquia, guayas, náhuete engangueraquia Náhuete enganquia, guayas, náhuete enganquia Atene enganquia, guayas, náhuete enganquia Turística, guayas, náhuete enganquia Báguan, báguanero, guayas, náhuete enganquia Náhuete enganquia, guayas, náhuete enganquia Turística, guayas, náhuete enganquia Náhuete enganquia, 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 guayas, náhuete enganquia ¡Gracias! Para empezar a cantar, pido permiso a todos los presentes. Para empezar a cantar, pido permiso a todos los presentes. ¡Gracias! Reciban este cordial, con la tira y orgullo de mi gente. Les invitamos baile, en este ritmo es abuso. Estas mirecuas nacen desde el mero corazón. Les cantaremos Juan Colorado y lindo Michoacán. Les invitamos baile, en este ritmo es abuso. Estas mirecuas nacen desde el mero corazón. Les cantaremos Juan Colorado y lindo Michoacán. Les invitamos baile, en este ritmo es abuso. Estas mirecuas nacen desde el mero corazón. Les cantaremos Juan Colorado y lindo Michoacán. Les invitamos baile, en este ritmo es abuso. Les invitamos baile, en este ritmo es abuso. Estas mirecuas nacen desde el mero corazón. Les cantaremos Juan Colorado y lindo Michoacán. Nuestro es abuso. Unine, en este ritmo es un rato, en este ritmo es abuso. El ritmo es abuso. Estas mirecuas nacen desde el momento. El ritmo es abuso. No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!